Y ellos desde muy tempranito, la gente de la INDEPAVI, todos ellos pues desplegados acá en lo que es el sector La Candelaria, pero vamos inmediato a conversar con Consuelo Serrara, quien es presidenta de esta institución, pues que lleva adelante lo que es la fiscalización y la inspección a establecimientos comerciales. Cuéntanos ustedes ayer hacieron todo el balance relacionado a lo que ha dado INDEPAVI, pero ustedes inician en el día de hoy otra fase acá en La Candelaria. Cuéntanos entonces un poco el balance y por supuesto cómo se preparan para iniciar todo este proceso de inspección. Sí, efectivamente nosotros nos encontramos aquí en la Plaza La Candelaria, siguiendo los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, del ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, del ministro del Poder Popular para el Comercio, Alejandro Fleming, y pues todo el gabinete ministerial que de una forma u otra participan constantemente en lo que es la evaluación permanente de las actuaciones y cómo las instituciones con carácter fiscalizador debemos estar atendiendo el llamado del Poder Popular organizado. Nosotros nos encontramos el día de hoy en la Parroquia La Candelaria, desplegadas nueve instituciones del gobierno bolivariano. Tenemos aquí el INDEPAVI, tenemos las redes del Poder Popular organizadas, tenemos la Contraloría Sanitaria, Fundaproal, INSAI, SADA, la Guardia del Pueblo apoyando con un organismo de seguridad, igual que la Policía Nacional Bolivariana y SENCAMER. Nueve instituciones del gobierno bolivariano desplegadas con carácter fiscalizador, atendiendo todas y cada uno de los llamados que el Poder Popular, que las comunidades organizadas realizan. Y nosotros iniciamos esta segunda fase del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto a fin de hacer barridos por todas las parroquias de la región capital, específicamente en este momento en la región capital, ya que en todo el territorio nacional se encuentran activas y desplegadas las coordinaciones del INDEPAVI con los respectivos representantes estadales de cada una de las instituciones que hacemos vida desde aquí de la región capital. Nosotros en esta nueva fase que desplegamos del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización buscamos justamente tener contactos permanentes y cercanos con las comunidades. De hecho, la modalidad realizada la semana pasada fue visitar con un día de diferencia nuevamente la parroquia iniciada en la visita. Nosotros nos instalamos con esta vía y hay muchas recomendaciones por parte de los usuarios. Ayer nos la hacían en el programa CONDAIR, donde decían que por qué no veníamos con el uniforme, que por qué no llegábamos de imprevisto. Todas esas recomendaciones se están tomando en consideración y este es el momento cercano que tenemos con la comunidad. Cada una de las instituciones identificadas es para que la comunidad tenga la posibilidad de acercarse a la oficina móvil del INDEPAVI que tenemos a nuestras espaldas. Allí pueden tener contacto y señalar cualquier tipo de observación, no solo para el INDEPAVI, también puede ser para el SADA, para Fundaproal, para el INSAI, para la Contraloría Sanitaria, para la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional, cualquiera de las instituciones que se encuentren involucradas. Nosotros recabamos la información, verificamos el comportamiento de los establecimientos comerciales de la zona. Estamos viendo, observando que muchos establecimientos comerciales, cuando llegamos a los sectores de debidamente uniformados, cierran su Santa María, bajan su Santa María y hacemos el llamado, porque estaremos permanentemente visitándoles y tomando nota de cuáles son esos establecimientos comerciales que están bajando su Santa María y para no ofertar al público el producto, cuando realiza la visita el grupo inspector. De igual forma, estamos determinando y verificando todos aquellos establecimientos comerciales en materia de insalubridad. Las condiciones en este tema de insalubridad serán sancionadas por la Contraloría Sanitaria. Hacemos un exhorto y un llamado a todos los operadores comerciales para que mantengan sus establecimientos comerciales en óptimas condiciones de insalubridad para evitar justamente que los productos que están expendiendo, que van a la casa, a la mesa del venezolano, sean contaminados y por supuesto utilizados de la mejor manera y no sean correctamente manipulados. ¿Cuándo se cierra un establecimiento? Los establecimientos se están cerrando únicas y exclusivamente cuando el establecimiento tiene condiciones de insalubridad extrema. Este cierre se practica por el órgano competente, la Contraloría Sanitaria, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud y son las personas encargadas de generar el cierre y dar las orientaciones al establecimiento comercial, pero solamente en condiciones de insalubridad extrema. Hoy nos encontramos 180 funcionarios desplegados de las nueve instituciones del gobierno para atender a la parroquia La Candelaria. Muchísimas gracias, vamos, entonces, escuchamos las palabras de Consuelo Serra, la presidenta del INDEPABI, señalando entonces un poco lo que aquí entonces se despliega por parte de la institución, entonces, como lo decía, lo que ha sido entonces así el despliegue acá en La Candelaria, que por supuesto inició el pasado 15 de mayo en la parroquia Azucre, específicamente en Catia, donde varios, en estos casos, locales comerciales fueron observados, ellas también señalaban, entonces, así, Dair, cómo entonces así el INDEPABI en algunos establecimientos han presentado algunos elementos de insalubridad y que por supuesto entonces el INDEPABI señalando entonces también cuáles son esos casos donde se cierra el local comercial. Volvemos contigo, Dair. Muchísimas gracias, Leina Sanguino de la Plaza La Candelaria y sumado a estas jornadas que realiza el INDEPABI, esto para luchar contra la especulación, el acaparamiento, también se están realizando reuniones, mesas técnicas que lleva adelante el Ejecutivo Nacional que fueron anunciadas de hecho entre el lunes 20 y el 24 de mayo, el día de hoy le correspondía al sector alimentos, el día de hoy será el sector automotriz que se reúna en estas mesas técnicas y se reúna en la sede del Banco Central de Venezuela. Por supuesto, será noticia el día de hoy, le sumamos a ello el gobierno de Calle que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, que fue anunciado el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro Moro, tiene que ver, el gobierno de Calle estará visitando el estado de Onzote y también el estado Bolívar. Así que nosotros nos despedimos por el día de hoy, gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y será hasta mañana.